hola niños soy mamá coco y el día de hoy les vengo a enseñar cómo ser mamá coco en fortnite ok es muy sencillo vale hay un skin ahorita mismo lo que viene a ser fortnite y básicamente se van a la tienda y pues compran la skin que se llama mamá coco pero usen el código roger en apoyo a un creador porque porque si no se van a morir la verga entonces me gustaría que lo usen para apoyar a roger o un cofre vamos a abrirlo amigos ojo atentos que esto podría ser el mayor cofre del mundo de fortnite a ver bueno amigos ya que agarramos nuestro cofre ahora si podemos proseguir ok ya que se compraron la skin pues se la ponen no así como yo soy bien hermosa no me están viendo mírenme soy fernan la crack y bueno también se compran la guitarra para tocar unos buenos corridos si les ha servido el tutorial chavales ya sabeis dejar un buen like y suscribiros si no lo estáis ya saben que yo soy el el roger 13 le saca compa nombre que le voy a andar sacando la virga bueno este ya cortamos no esta producción de mecoyer maldita sea otro otro millón de visitas maldita sea vamos vamos